www.rcpc.co, visión noticiosa y la reflexión del día Muy buenos días amigos oyentes, bienvenidos a la reflexión del día para hoy, viernes 17 de junio Bueno, sigamos entonces con las frases, dichos y enseñanzas de Jesús el Cristo Y hoy les tengo una que está consignada en Mateo 5, 23 al 26, leámosla Dice lo siguiente, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, aquí está hablando Jesús Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano Y entonces ven y presenta tu ofrenda, ponte de acuerdo con tu adversario pronto Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez Y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante Una tremenda frase que nos ayuda a entender varias cositas Primero, que entendamos que tradicionalmente por la ley mosaica Se llevaban ofrendas al altar para pedir a Dios, en aquel entonces a Jehová en su templo Con su sacerdosis y todo aquello, perdón de pecados Eran la ofrenda, el sacrificio y todo aquello lo que permitía perdonar los pecados ¿Y cuáles pecados? Pues las cosas negativas que tú haces o que hacían en aquella entonces Pero Jesús dice Hombre, lo que tú primero tienes que hacer antes, antes O sea, lo primero que tienes que hacer antes de pensar en llevar una ofrenda al altar Es, si estás mal o tienes algo contra alguien o alguien contra ti Primero reconcíliate con tu hermano Y entonces ven y presenta tu ofrenda Entonces enseño que la verdadera transformación no está en ir a pedir a través de algún rito Algún perdón de pegado o algún cambio No, se trata de que tus relaciones, entre otras cosas por supuesto La relación que tengas con los demás sean sanas Porque si quieres vivir la verdadera espiritualidad Esa es la verdadera espiritualidad Y no lo que te han enseñado que es frente a un altar en una iglesia, religión o templo Se trata de que tus relaciones estén enmarcadas de la comprensión, el amor, la justicia, la verdad Que es la forma en que podrás estar bien con tu hermano O mejor, con los demás Ponte de acuerdo con tu adversario Ponte de acuerdo con tu adversario Que puede ser una persona o una emoción negativa Ponte de acuerdo con tu adversario pronto Entre tanto que estás con él en el camino No sea que el adversario te entregue al juez Aquí entonces entiendo que cambia la dimensión del mensaje Cuando quiere decir Tu adversario puede ser un enemigo que tengas por dentro emocionalmente Si tú estás consumido por ejemplo por la rabia Por el resentimiento Ese es tu adversario Te dice ponte de acuerdo con esto Entre tanto estás con él en el camino No sea que el adversario te entregue Es decir que esa misma emoción te sigue entregando a la esclavitud Libérate, ponte de acuerdo Límpiate Libérate de esas fuerzas negativas Y emociones negativas Que pueden estar ocurriendo dentro de ti Porque ese evento es la verdadera espiritualidad No es, vuelvo y repito Presentarse arrodillado ante un altar O ante una iglesia O ante un pastor O ante un monumento Creyendo que eso significa la espiritualidad Dice Primero ve y ponte de acuerdo con tu hermano Si tiene algo contra ti o tú contra él Esa es la verdadera espiritualidad El primer modelo de la ofrenda en el altar Es enseñado por los dioses de la antigüedad Los falsos dioses negativos extraterrenos Que le enseñaron a la humanidad Que esa era la espiritualidad Y Jesús viene a enseñar la verdadera espiritualidad Resuelve tus problemas Resuelve tus emociones Ponte en paz contigo mismo Y ponte en paz con los demás Eso no es muy difícil de entender Así que si creyendo que Con cultos, ritos, lecturas, ofrendas Diezmos Estamos poniéndonos en paz con Dios Ponte en paz primero con tu hermano Porque en tu hermano Es donde habita realmente La creación y Dios Está en ti Y está en él Y no es justo O no es congruente De que vayas a un templo Creyendo que ahí está Dios Donde Dios está a tu alrededor En las personas Y la relación que tienes con ellas Esta ha sido la reflexión del día para hoy Aquí en RCPC La radio como debe ser A esta hora Escuchas por RCPC Visión Noticiosa La otra cara de las noticias